Tú mencionaste al Marginal y no puedo no preguntarte por la muerte hace unos días de Claudio Rizzi, que la verdad, bueno, él decidió, entiendo por lo que trascendió, transitar la enfermedad con silencio, no diciendo mucho o no diciendo nada. Quiero preguntarte por eso también, porque fue tu compañero en el Marginal. Sí, sí, Claudio, un ser muy particular. Claudio era un ser muy especial. Y vivió, todo eso lo vivió solo. Desgraciadamente, sí, bueno, acompañado por su compañera, que tuvo la suerte de tener hasta el último momento. Pero es verdad, no sé, no sé, cada uno, viste, vive su vida como quiere y con su propia costilla, digamos. Yo no digo cómo tiene que haber, quién tendría que haber hecho. Pero fue un dolor súper, porque realmente era un hombre muy talentoso, muy talentoso. ¿Por qué decías que por ahí era un hombre particular? Porque era un cabrón. ¿Le ha enojado con vos en algún momento? Sí, nosotros en la última vez nos peleamos muchísimo con Claudio. ¿Ah, sí? Estábamos muy enemistados. Ah, sí, mirá. Pero... ¿Qué pasó? Porque habíamos hecho una obra juntos, una obra de David Mamet, que se llamaba Conabel Ayala. Sí. Un saludo a Abel. ¿Qué? Un saludo a Abel, gran actor. Sí, Abelito del Máximo. Bueno, hicimos un bufón americano, una obra de David Mamet. Y bueno, tuvimos muchos problemas ahí, y con Claudio hasta llegamos a tirarnos cenicero con la cabeza. No, ¿en serio? No, 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 obviamente que no llegamos a las manos, ni nada de eso. Pero se me dieron fuerte. Porque era un tipo muy pasional. Claro. Era un tipo muy pasional. Entonces, no era sencillo discutir con él. Y era muy, digamos, muy celoso del trabajo. Son unos seres muy especiales, digamos, que son... O los llevas adelante porque los respetas. Claro, claro. Porque no están pelotudiando. Bueno, son pelotudos. Claro. Son tipos así. Y bueno, hay que hacer el aguante, digamos. Vamos adelante todos. Claro. Él está defendiendo el trabajo. No su trabajo, sino el trabajo de todos. Claro. Pero fue... ¿Llegó a ser por ahí un poquito, aunque sea incómodo, trabajar con él? O... Me dio por lo que contás vos, ¿eh? Mirá, pero son... Pero yo te digo... Esto sería... Digamos, una opinión de gallinero. Ah. ¿Entiendes? Porque... Yo, este... Tengo que valorar más las muy buenas cosas que compartí con Claudio. Con él compartimos varias películas. Yo, este... Hicimos el R-Way, la boleta. Digamos, eh... Yo no... Digamos, que nos hayamos enemistado en la última temporada. Eso no quiere decir que yo tenga bronca, ni lo odie, ni nada que le tiro. Al contrario. Siempre hablo de él con muchísimo respeto. No, está claro, está claro. Pero, a ver, está bueno lo que contás también, porque más allá de lo que pasó, vos contás la verdad y contás lo que en su momento sucedió, ¿no? Sí, pero te digo una cosa, ante lo que pasó, ante su pérdida, ante el no tenerlo más, me parece una pelotudez mi comentario, ¿se entiende lo que quiero decir? Claro, pero también estás de acuerdo, Roli, que, digo, más allá de Claudio, esto, ¿eh? Muchas veces, a ver, la muerte no abuena, digo, ¿está bueno contar las cosas como son o no? Sí, no, esto es verdad. Reconocer lo que hay que reconocer y... Digo, ¿pero vos crees esto también, que la muerte no abuena o no? No, yo no creo que la muerte abuena. Por eso, yo tampoco. Yo creo que uno tiene que abuenar para abuenar, para vivir mejor, para vivir bien, y siempre tiene que perdonar y abrir el corazón y tratar de... ¿Pudieron perdonar? ¿Pudieron hablar en algún momento? ¿Pudieron perdonarse o no? ¿Quedó en eso, en ese enojo de escenarios y de arte? No, sí, nos saludamos, sí, por supuesto, sí. Sí, no somos dos estúpidos, digamos. Perfecto. Ponerle que seamos dos tarados, pero no somos dos estúpidos. Y nos vimos, nos reencontraron una vez, nos dimos la mano, nos trae el premio, ¿cómo te va? Hola, gordo, ¿qué haces? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya está, ya está, y se fue. No nos hicimos daño, ¿me entendés? No, no, está claro. No me lastimó, no, 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 no violó mi gato. No, ya sé, ya sé.